Vamos a clase, estudiamos y nos formamos, pero cuando llega el momento de mostrar lo que valemos en un casting no sabemos cómo afrontarlo, desperdiciando así la posibilidad de acceder al mundo laboral. El objetivo de este seminario es ofrecer a los participantes una serie de herramientas que pensamos que les podrá permitir afrontar con ciertas garantías de éxito una prueba en cámara con vistas a poder acceder a una beca, a un puesto de trabajo, ya sea como reporteros o redactores, en una televisión o en una productora. Nos solemos encontrar que muchos estudiantes de periodismo no son conscientes de que también para ellos, las pruebas de cámara van a ser una parte importante del proceso de selección de las empresas a las cuales ellos se van a presentar, ya sea para conseguir una beca de prácticas o para poder optar a un puesto de trabajo. Lo que me empujó a apuntarme a este seminario creo que es la importancia de que todo periodista debe estar preparado para superar un casting, debido a que en este mundo para poder acceder a una cadena de televisión te hacen diferentes pruebas, creo que todos debemos de tener unas nociones básicas de cómo enfrentarte a las mismas. Los motivos por los que me he apuntado a este seminario es que quiero mejorar mi forma de hablar en público, quiero aprender a saber improvisar, quiero quitarme los nervios. Siempre puede surgir la oportunidad de que te llamen de cualquier casting y creo que este curso nos da las claves para cómo tener que comportarnos, cómo tener que vestir. Bueno, pues la verdad es que no me lo había planteado hasta el momento, pero me ofrecieron ser presentadora de CEU Media, salió el seminario y pensé que era una buena idea para trabajar en ello e ir creciendo un poquito y aprendiendo sobre todo en el ámbito. Creo que es muy interesante saber cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles para poder trabajarlos. Me cabe presentarme a un máster porque las pruebas de acceso son muy duras y cualquier consejo, cualquier ayuda siempre puede venir muy bien. Nervios, gestos inadecuados o la vestimenta son factores de los cuales no somos conscientes, pero a la hora de hacer una prueba de cámara son muy importantes ya que determinarán si somos aptos o no para el trabajo. La vestimenta es importante desde el punto de vista que forma parte de tu perfil y del perfil que tú creas. Entonces, claro que es importante si vas a trabajar en una televisión ir de una manera determinada vestido, pero lo que tienes que intentar es que se asimile a lo que tú quieres proyectar de tu imagen. Mis principales problemas siempre que me ponía delante de una cámara era principalmente que hablaba muy rápido. Toda la gente que me conoce sabe que hablo de una manera muy descontrolada. Entonces, este seminario me ha ayudado a hablar más despacio, a controlar lo que digo... La memorización del texto y la improvisación era lo que más me costaba, improvisar si me enganchaba, seguir adelante y salir al paso. Y entonces, puede que me falte un poco de naturalidad, pero bueno, yo creo que con práctica siempre se supera. En primer lugar, lo más importante es la actitud. Debe ir con la actitud de intentar hacerlo lo mejor posible. Y si no estás pensando en comunicar con el espectador, no comunicas. Y eso la cámara lo capta. Documentarse acerca de la cadena o la productora que me ha llamado. Documentarse acerca del género de programa para el cual me van a llamar para hacer la prueba, practicar, ensayar en casa. ...y los premios a la calidad en el Sistema Nacional Sanitario. La red social Twitter se ha convertido en el máximo indicador del sentido del humor y del ingenio de los internautas. Las persistentes lluvias que han tenido lugar esta semana en la provincia de Alicante no han provocado ningún grave incidente a destacar. Para poder saber qué se siente en un casting, nos hemos puesto a prueba en un escenario similar. Para ello, en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad CEU Cardenal Herrera, hemos estado ensayando frente a una cámara de vídeo y bajo un gran emparrillado de focos. Elementos que contribuyan a distraer nuestra atención cuando nos realizan una prueba de cámara. Evidentemente, un alumno que trabaja y desarrolla su profesión en unos platos también acondicionados como están en este edificio, luego cuando llegue a una televisión a enfrentarse a un casting, se va a encontrar que se desenvuelve muy bien en este ambiente, porque es el mismo que ha vivido durante este seminario. Creo que el hecho de que hagamos todas las prácticas en un plató es muy positivo, porque a la hora de presentarte a un casting de verdad seguramente estés en un entorno parecido y eso te ayuda a controlar el lugar en el que estás y a dominar el sitio antes de que el sitio te domine a ti. Yo de normal, siempre soy una persona, normalmente no soy nerviosa, el problema es que una cámara siempre impone y más que nada cuando empiezas. Yo he tocado muy poco, no he hecho prácticas en televisión ni nada, entonces yo creo que una cámara mucha gente no se impone. Socorro Tengo un Casting ha sido un seminario llevado a cabo por la Universidad CEU Cardenal Herrera en el que hemos realizado todas estas prácticas. Para ello, dos profesionales con amplia experiencia en el mundo del casting, Pedro Lainez y Tano Espinosa, nos han ido guiando analizando nuestros errores y aconsejándonos técnicas para poder superarlos. Tanto Pedro como Cayetano creo que son una parte muy importante de este seminario porque lo que te están dando es su experiencia, su experiencia como directores de casting y saben decirte muy concretamente qué es lo que se busca, qué es lo que no se busca, lo que tienes que hacer y lo que no. Llevan muchos años de trayectoria y eso la verdad es que se agradece. Me da mucha pena que se acabe el seminario porque está siendo muy formativo para mí y me está encantando la experiencia la verdad. Creo que es muy importante para cualquier ámbito saber enfrentarte a un casting. Gracias. 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 Gracias.